Hola, IP Lover. Estás en el mejor canal de todo YouTube. Ajá, Canal IP. Y también te dejo un episodio buenazo de Parijuega. ¡Disfrútalo! Hola, hoy tenemos manualidades con Esteban. Y les voy a enseñar a hacer una mini libreta. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Hojas, tanto de color como blancas. Tijeras y goma en barra. Muy bien, vamos a empezar. Primero tomaremos nuestra hoja de color blanco y la vamos a doblar por la mitad. Así. Presionamos. Le damos a la vuelta. Y ahora vamos a volver a hacer un doblez. Esta hoja la pasamos a la parte de arriba. Así. Presionamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Listo. Al abrir la hoja, van a ver que tenemos cuatro carriles. Estas las vamos a cortar. Recuerden tener mucho cuidado al usar las tijeras. Y si es necesario, pidan ayuda a un adulto. ¿Sí? Listo. Me quedaron cuatro tiras. Ahora las voy a unir y voy a hacer una sola tira muy larga. Voy a tomar la goma en barra. Y voy a unirlas. Listo. Ya tengo una tira muy, muy larga. Ahora voy a doblarla en forma de acordeón. Más o menos voy dejando rectángulos de esta forma. Y voy a hacer dobleces en toda la tira. Listo. Me quedó así. Lo voy a volver a cerrar. Y ahora voy a pegar todas las hojas. Estas van a ser las páginas de mi libreta. Como ven, la primera y la última voy a dejarlas libres. No les voy a colocar goma. Pero aquí, a toda esta parte de adentro, sí le voy a colocar. Listo. Presionamos para que esté bien pegado. Y lo abrimos. Y aquí ya tenemos las páginas de nuestra mini libreta. Y ahora vamos a hacer la tapa. Para eso, vamos a tomar una hoja de color. Voy a hacer una libreta de color verde. Esta hoja la voy a doblar por la mitad. Así. Y lo haré una vez más. Ahora voy a recortarla porque solamente necesitamos una cuarta parte de esta hoja. Listo. Ya cortamos la cuarta parte de nuestra hoja con la cual haremos nuestra tapa. Vamos a colocarla en nuestra mesa de trabajo. Vamos a colocar nuestras hojas al costado. Como ven, vamos a hacer un doblez aquí y otro doblez aquí para que sean del mismo tamaño. Lo doblaremos por la mitad. Vamos a colocar nuestras hojitas en medio. Y acá se va a marcar el borde. Y las vamos a doblar hacia adentro. Pocamos un poquito. Listo. Les va a quedar así. Ahora tenemos que abrir. Recuerdan que teníamos dos hojas libres en los extremos. Y vamos a colocarlos en estos pequeños bolsillos que se han generado en los bordes de nuestra tapa. Presionamos. Y listo. Ya tenemos nuestra mini libreta. Espero que les haya gustado esta manualidad. No se vayan que seguimos con más aquí en Para y Juega. Y Pelover, estoy seguro que te gustó este video. Por eso te quedaste hasta el final. ¿Por qué no nos das un me gusta? Gracias. Ahora puedes continuar viendo estos videos. Ay, espero que el editor los haya puesto ahí.